Nos encontramos en Narcisa de Jesús y también continuamos con Virgen Montserrate. Los barrios que nos faltan son Los Cireales, de ahí lo que es la avenida principal, avenida Guayaquil y lo que también es el Malecón. Queremos dar una limpieza ya que se está terminando una obra de allí en el Malecón, dándole un realce a nuestra parroquia Machelilla y queremos dejar todo limpio. Estamos viendo los terrenos, entonces se va a notificar, como lo está haciendo el comisario con sus inspectores respectivos, notificando a cada persona que son dueños de su terreno y no hace una respectiva limpieza. Se va a tomar lo que es la ordenanza estipulada y sobre todo las personas que no limpian su terreno, se va a hacer la respectiva limpieza y se va a hacer un recargo cuando ellos ya cancelen los predios. Necesitamos más la presencia de ellos, que ellos se involucren porque la limpieza es para todo, no solamente se debe decir solo autoridades, sino que queremos más la participación de la ciudadanía. Incluso hay en ciertos barrios que sí hemos tenido el apoyo de la ciudadanía, pero hay en otros que no. Entonces se le avisa a los presidentes barriales y los presidentes barriales tienen que comunicarle a todas las personas que viven en ese sector. Lo que sí pedimos es más participación, esta limpieza que se está llevando a cabo, no solamente son por estos meses, sino que se va a llevar a cabo. Pero por eso necesitamos que la ciudadanía se empodere de todo, la limpieza para que en conjunto con ellos poder trabajar. Tenemos lo que es la parte de San Isidro, tenemos a Laite, Pueblo Nuevo y Agua Blanca, todo lo que concierne a la parroquia Machaliño. Para esta semana que viene, el día jueves, nueve de la mañana, tenemos la respectiva minga en la ciudadera Los Cireales. Invitamos a todas las personas de Los Cireales, moradores, que nos acompañen a esta minga, a esta limpieza que sobre todo es favorable para nosotros. Usted sabe que mantener limpio ya no nos va a generar sobre todo enfermedades. Usted sabe que si nosotros limpiamos, vamos a tener un mejor barrio, una mejor comunidad.